Lucas Garro, felicitaciones, ganador de esta final de la clase 2, un gran resultado si se piensa en el campeonato. Sí, sí, la verdad que sí, veníamos a tratar de quedar por delante de Bullich y Meli, que eran los que más cerca teníamos en el campeonato. No salió, lamentablemente Bullich queda segunda, así que no es tanto lo que les contamos, pero bueno, muy contento porque se trabajó mucho de la primera carrera a la segunda para mejorar el auto, y bueno, hoy se vio en pista que la verdad el auto es un misil, así que muy agradecido con Cristian Corsi y Leandro de la Muerda, que la verdad me entregan una herramienta excelente. ¿Cuál fue la fortaleza del auto en toda esta final? Creo que hicimos un cambio ayer en el chasis que nos hizo tener un muy buen ritmo, y bueno, eso nos ayudaba a aprovechar el motor que teníamos, la verdad que teníamos un motor muy bueno, así que bueno, entre las dos cosas pudimos aprovechar muy bien en cuidar un poco la primera vuelta y mantener un buen ritmo en las últimas. Lucas, ¿cuánto se exigió en las maniobras con el chulo Echeveste y después para pasar a la punta? En el yendo para la Chicana, lo había intentado la vuelta anterior y cuando intento por adentro, se corre para adentro, voy por afuera y me aprieta antes de llegar a la Chicana. No pude en la primera vuelta, en el segundo intento cuando me vuelvo a apretar le dejé el auto firme para que no me corra y me pase lo de la vuelta anterior, pero nada, quedamos los dos en pista, los dos normalmente por derecho, así que nada, seguir tranquilo después y tratar de hacer una diferencia. Lucas, este resultado te posiciona bien, confirma el ritmo del auto, ¿cómo esperás lo que viene? Apuntamos a esta fecha a tratar de pegar un saltito de calidad porque las primeras dos habían mandado muy bien pero nos faltaba un poquito para ser contundentes, en esta lo pegamos, así que ahora tratar de mantener esta performance en la carrera que viene, que es puntaje y medio y bueno, las que quedan en el campeonato. Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada. Bueno, muchas gracias, dejame agradecerle de vuelta a Leandro Lamuera y a Cristian Corzi, a todos los chicos del equipo y a toda la gente de Tierra del Fuego que la verdad, gracias a ellos pude armar el auto y regresar a la categoría, así que agradecido con toda la gente de Tierra del Fuego.